Alrededor de 220 secciones de distintas asignaturas están disponibles para ser cursadas en línea durante el tercer período académico del presente año en la máxima casa de estudios. Así lo han anunciado representantes de la Dirección de Innovación Educativa DIE, quienes detallan que más de 140 de estas secciones están a disposición de estudiantes de la modalidad presencial. La universidad está poniendo a disposición de los estudiantes de la modalidad presencial más de 140 secciones de asignaturas en línea. En total, en este tercer período de 2018, la universidad estará ofertando más de 217 secciones en línea, pero hay un porcentaje que es destinado solamente a nuestros estudiantes que están cursando carreras en modalidad virtual, que son nuestros estudiantes de telecentros. Pero sí este tercer período académico hay oferta de asignaturas en línea, especialmente en el área de formación general, en CEU y en todos los centros regionales. Los universitarios interesados en cursar asignaturas en línea deben cumplir ciertos requisitos, entre ellos poseer el correo institucional y aprobar la inducción para el aprendizaje en línea, mismo que está disponible en la plataforma www.die.una.edu.hn. Necesita primero activar su correo electrónico institucional ingresando a la página de la oficina de registro de la dirección de ingreso, permanencia y promoción. Ahí están paso a paso cómo él puede activar su correo institucional y luego se le invita para que ingrese a la página de la dirección de innovación educativa, que es la www.die.una.edu.hn. Y ahí va a encontrar paso a paso cómo inscribirse en la inducción para el aprendizaje en línea, que es necesario que acrediten para que él pueda visibilizar la oferta en línea y pueda matricularse. Esta inducción no tiene otro propósito más que él pueda tener un primer acercamiento con la metodología, que sepa, tenga un conocimiento preliminar de cómo va a navegar en su aula virtual y se le recalca mucho de esas características que debe de ir desarrollando para que su proceso en línea sea un proceso que logre los objetivos de aprendizaje. Estudiar en cualquier momento o lugar, siempre que se tenga acceso a una computadora e internet, es solo una de las ventajas que ofrece esta metodología, la cual está disponible para universitarios de los distintos campus de la máxima casa de estudios. El más importante es que él tiene que organizar su tiempo, que tiene que disciplinarse. Una clase en línea no es que no va a estudiar, tiene que cubrir el mismo contenido programático de la asignatura que se oferta en presencial. Únicamente es que su profesor y la interacción que se da con sus compañeros es a través de esta aula en línea, pero tiene el mismo rigor que tiene la modalidad presencial y tiene también la misma cantidad de contenido de una clase que la universidad había venido ofertando solamente en modalidad presencial. Representantes de la dirección de innovación educativa detallaron que en la UNAH son más de 7 mil estudiantes los que cursan clases en línea en cada periodo académico. Laura Noelia Díaz, UTV.